Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar a conocer los resultados de la primera subasta 2020 con sentido social. Y bueno, como habíamos comentado, arrancamos el año con el objetivo de consolidar este tipo de instrumentos de política social que el señor presidente nos ha instruido de comprar un bien para hacer el bien. Bien, el día de ayer comenzamos a cumplir con este propósito de llevar los resultados del instituto al siguiente nivel. Podemos decir de forma muy grata que el resultado de la subasta fue un éxito. ¿Por qué fue un éxito? Porque logramos la mayor participación en la historia de las subastas que hemos realizado en Los Pinos. Ayer registramos la mejor asistencia a la subasta. La gente no dejó de bajar las paletas, estuvo constantemente con paletas arriba. Vendimos alrededor del 70 por ciento de los bienes y fue un gran entusiasmo, una gran solidaridad de las personas que incluso todavía antes de las 11 estuvieron registrando o haciendo filas en el Centro Cultural Los Pinos para poder participar. Por favor, si fueran tan amables. Entonces, ahí viene el desglose de lo que ayer vendimos y al sobreprecio que vendimos. En bienes inmuebles vendimos dos, una casa en Cancún, que ahorita les muestro las fotos, en alrededor de 15 millones 400 mil pesos, otra casa de cuatro millones en Tlajomurco, Jalisco. En los vehículos de lujo presentamos un sobreprecio del 150 por ciento. Ahí también ahorita les muestro las fotos y los precios a los cuales vendimos, sobre todo los Mercedes y los BMW. En joyas usualmente la anterior subasta se nos dificultó un poco. En esta ocasión no, la gente tuvo una mayor… fue bien recibido, las joyas sobre todo de menor valor las compraron y en general fue un sobreprecio de 27 por ciento. Algo para nosotros que nos llamó la atención, vendimos algunas aeronaves tipo chatarra, ¿qué quiero decir chatarra?, que ya desmanteladas, que estaban en nuestros almacenes y tuvimos un sobreprecio de más del dos mil 500 por ciento. Estas aeronaves chatarras pueden servir para escuelas de aviación, para partes, en fin, nos llevó la gran sorpresa que fueron bien recibidos. ¿Cuál fue el monto que se recaudó en la subasta? Fueron 53 millones 414 mil pesos, fue un sobreprecio del 56 por ciento en general en la subasta, insisto, casi fue 54 millones lo que se recaudó ayer en esta subasta con sentido social. Por favor, si fueran tan normales. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta casa está ubicada en Cancún, empezó en 14 millones 700 mil, subió la puja ligeramente en 5 por ciento y fue una puja telefónica, hay gente que estaba ahí presente y al final se llevó a 15 millones 14 mil pesos. Por favor. La siguiente es una casa que se vendió en cuatro millones en Tlajumulco, Jalisco, esa también, uno de los postores que originalmente no iban por las casas, pero que le gustó en ese momento, pues decidió adquirirla. Por favor. Estos vehículos, los dos que voy a mostrar son Mercedes-Benz, para que ustedes tengan una idea, empezó la puja en 767 mil pesos, ese fue el precio inicial. Al final logramos un sobreprecio de alrededor de 350 por ciento en promedio. Este negro se vendió en tres millones 700 mil pesos, hubo otro que se vendió, el siguiente un blanco, en tres millones 300 mil pesos. Vamos, ahí fue donde sentimos la mayor puja entre los participantes, constantemente, insisto, fue los paletas arriba, hubo una puja muy intensa y muy fuerte. Por favor, si fueran tan amables. Ahí tenemos este BMW que se le llama Alas de Gaviota, como se elevan las puertas. Este vehículo empezó en 653 mil pesos y se vendió en un millón, casi un millón y medio, en un millón 400 mil pesos, fue al final como se vendió este vehículo. Insisto, en estos vehículos de gama alta la puja fue muy fuerte, fue muy intensa, hubo gente que quería adquirir estos vehículos, pero se cerró mucho al final y sí se lograron precios para nosotros importantes y precios que elevaron nuestra recaudación. Esta es una camioneta blindada, esta camioneta blindada empezó en 762 mil y terminó en un millón 825 mil con un sobreprecio del 140 por ciento. Un vehículo Corvette, este vehículo Corvette empezó en 353 mil, se vendió en casi un millón de pesos a un sobreprecio de 163 por ciento. También fíjense que algo que se vendió muy bien fueron estos relojes Rolex de gama alta, estos con incursaciones de diamantes. Estos relojes Rolex en promedio andaban 140 mil, 150 mil. Aquí pueden ver este que tiene incursaciones de diamantes. Este se vendió al doble y se vendió en, del precio inicial me refiero, y se vendió en 280 mil pesos. Y así vendimos también la mayoría de la joyería, que ahora sí tuvo un buen recibimiento, se pudo vender bien, fluyó bien la joyería. Al final tenemos, por favor, una aeronave, esta es parte también de la joyería. Tenemos esta aeronave, que es lo que les comentaba, una aeronave tipo chatarra, porque bueno, pues ya está desmantelada, están nuestros almacenes. Antes no se podían vender, ahora con la reforma a la ley del INDEP, que ya también podemos vender bienes asegurados, pues ya pudimos y sacamos cerca de un millón de pesos por esto que ya llevaba siete, ocho años ahí en el almacén y bueno, pues que ya nos permite monetizar este tipo de activos. ¿Para dónde van los recursos? En este caso los recursos van a ir para el Fondo de Cultura Económica, vamos a fundear por instrucciones muy puntuales, señor presidente, para fomento de la lectura, para el fomento de la cultura, son más de dos millones de libros, dos millones y cien mil, que son obras muy interesantes, muy bonitas, muy amenas y es un placer para la lectura este tipo de 21 obras que se van a financiar su costo editorial para el Fondo de Cultura Económica y son más de dos millones de libros. Finalmente, pues agradecerle a la ciudadanía que nos acompañó ayer, que prácticamente se desbordó al Centro Cultural Los Pinos y que nos hizo obtener un muy buen resultado, un éxito de la subasta y su solidaridad, su apoyo y sobre todo el sumarse a estas causas nobles al proyecto del señor presidente de destinar los recursos para fines sociales y comprar un bien para hacer el bien. Muchas gracias y cualquier cosa estoy a sus órdenes.